Nos encontramos aquí en René Favaloro, ex Muñoz y Solís. ¿Qué barrio sería este, señora? Estamos José Cepal, ¿no? Creo que sí, José Cepal. Creo que es Alberti. ¿Siempre se llena de agua? Sí, siempre. Yo no vivo acá, pero vengo siempre acá a la salita y está siempre lleno de agua. Siempre lleno de agua. Caen dos gotas y sí. Hay veces que no se puede cruzar, ¿no? No. Sí, usted ve cómo está. ¿Y cómo hace cuando está lleno de agua para cruzar? Yo no vengo casi seguido, pero se llena todo esto. Tiene que parar dos cuadras antes, ¿no? Sí, después vení por ahí. Se llena totalmente de agua, es impresionante, no se puede cruzar acá. No, la verdad que sí, es terrible. ¿Hay una salita acá cerca? Sí, acá a la vuelta, salita Alberti. Ahí venimos al pedido. 9 de julio. Ah, 9 de julio, tiene razón. Barrio 9 de julio. Estamos en el barrio 9 de julio. Sí, esa sí. En la sala, y usted viene a la sala y se encuentra con esto. Sí, sí, es verdad, sí. ¿Hay veces que el agua llega mucho más? Sí, a veces no se puede caminar por ahí. Ahora no es nada, pero es lo que está. Porque no llovió tanto todavía. Pero veo que no llovió tanto y ya está lleno de agua. Así que se imagina una tormenta grande, esto no se puede. Es una locura. Y sí. Y aparte vienen los autos y hacen ola y se va el agua hacia la derecha. Se va todo el agua, arriba como agro. Usted se tiene que correr porque si no la salpica. Nos mojan todo, sí. O sea, es doble el problema, se llena de agua y aparte los automovilistas salgan. Cruzan y no, no, no les importa nada. Y los colectivos también, vienen y a veces te pasan de largo ni te levantan. Así que. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien, de esta manera entonces vemos esta esquina que es emblemática. Porque aquí lamentablemente se llena de agua. Estamos con noticias de la región mostrando esta situación que tendría que darle una solución. Debido a que hace muchísimos años que los vecinos de aquí, del barrio 9 de Julio, están sufriendo estas consecuencias lamentables. El asfalto totalmente roto por la acción corrosiva del agua y los vehículos que se ven imposibilitados de transitar con normalidad. Una problemática que viene de hace muchísimos años y que está esperando una urgente solución aquí en la calle René Favaloro, ex Muñoz y Solís José C. Paz. Gracias. Gracias.